Entonces, hoy, quitando a Jaron, ¿quién es la próxima gran venta en Santos? Pues podrían ser los chavos. Los canteranos. Los canteranos. Jordán Carrillo, Santi. Yo decía a Carrillo en una transmisión de radio, bueno, si de Miones sigue jugando así, creo que de los que trajeron este torneo a Miones es el que está levantando la mano para hacer una próxima venta. También. Pero de ahí más, no tienes. ¿Por qué, mira? Y Santos, como dicen, necesita vender, Juan, pero vas a dar esos... No hay esa consolidación de equipo. Permíteme, es que yo creo que Santos debe, de aquí a dos años, o hasta tres, formular una nueva filosofía. Ya no voy a vender para darle... ¿Pero de qué sostiene, Juan? Tiene muchas formas de sostenerse, que no se haga. Que no se haga. Por favor. Si nos trae gente del otro mundo a catequizarnos. Hernán Cortés no dijo... Jacqueline, ¿tú estás de acuerdo, Juan? Eso dije yo. Te di la referencia. Y lo ratifico. No nos faltaba. Saludos cordiales. Pero muy cordiales. A los reyes de España. Hemos coincidido... ¿Modo castigador hoy? ¿Modo castigador? ¿Modo qué? Castigador. No, modo visionario. Es que está un momento importante ahorita que el Santos... Sí, con Ambrín, ¿no? ¿Tienes algo personal con el príncipe de Asturias? No, no lo conozco. ¿Tú qué dices? ¿Estás de acuerdo con Juan? Es que, a ver, buenas tardes. Hemos dicho muchas veces que ojalá algún día pasara esta situación que menciona Juan... ...de que Santos cambiara su filosofía. Pero bien lo dices, ¿de qué se mantiene, no? Hemos dicho es autosustentable precisamente por estas ventas que mencionamos. ¿Auto qué? Autosustentable. Y creo que lo que dice Ray es muy cierto, ¿no? O sea, si tu venta más próxima y la que estaba ya casi cerrada era Harold Preciado... ...y ya no vas a contar con esta pues entrada de dinero... ...vas a tener que hacer uso de los jóvenes. Y ahorita creo que el que mayor jugoso se puede ver así a nivel nacional... ...creo que está siendo Jordan Carrillo. La gente y la prensa junto también con la afición de todo el país... ...está hablando maravillas de este jugador... ...a un lado a Marcelo, que también lo está haciendo muy bien en Tigres. Entonces, estas dos piezas que están seleccionadas en la Sub-23... ...creo que están siendo muy llamativas. Así que no nos sorprenda si Jordan Carrillo se va pronto de Santos Laguna. Y es que, mira, se nos dijo muy claro en aquella famosa reunión de diciembre... ...¿te acuerdas, Juan? Aquella reunión que dejó mucho, ¿eh? Al parecer. Bastante, bastante. Dijo Alejandro en su momento... ¿Sí quedaste satisfecho con esa reunión? Creo que quedó muy claro, más que nada. Se despejaron dudas, ¿no? Se despejaron dudas porque era... Pero a la contra. Exactamente. Porque decíamos que si en algún momento Santos puede o no cambiar su filosofía... ...y dijo, de momento no. Así vamos a seguir actuando. Ok. Hoy invertiste porque vendiste. Pero trata, como dice Juan... ...eso es lo que entiendo y creo que hemos manejado mucho el mensaje... Está bien, Santos no va a gastar 10 millones por un jugador. Lo entendemos. Pero ya ahorita, si estás formando un buen equipo... ...si estás teniendo jóvenes que están empezando a dar resultados... ...trata de mantenerlos. Trata de... Y más que hemos visto que han hecho clic con un técnico como Nacho Ambriz... ...pues trata de mantenerlo. A lo mejor le vas a decir, Nacho, tú vas a traer 3-4... ...pero le voy a traer 1 o 2 el próximo torneo y no te voy a vender. Y ya, qué diferente sería. Es que es para Nacho y para la afición. Ah, no, por supuesto. Dice...